¿Qué ha habido raza? En este episodio de Parrilleros Monterrey, traído para ustedes desde Weber, Original Store, La Rioja, prepararemos unas Baby Back Grip al estilo de Parrilleros Monterrey, y esta es la receta. Parrilleros, en esta ocasión tenemos unas Baby Back Grip, lo que vamos a hacer primero, la parte trasera tiene una membrana, vamos a retirarla, van a ayudar de la parte de atrás de una cuchara, y después si gustan, con la servilleta, se retira todo lo demás. Segundo vamos a empezar a sazonarlas, para esto vamos a poner un poco de aceite de oliva, y le vamos a poner cuatro cosas, nos ponen sal de mar, DMS de sazonadores, pimienta negra molida, un poco de paprika, y por último un poco de azúcar modelo. para nuestras costillas, vamos a utilizar un chunk de cereza, que vamos a poner directamente sobre nuestras riquetas, ¿en qué nos va a ayudar? Esto va a ser la función del ahumado sobre nuestras costillas. Ahora vamos a poner un defractor de calor de Weber, sobre nuestro carbón. La tarea del defractor de calor en nuestro summit, es para que el calor sea más constante. Para nuestras costillas, vamos a utilizar un soporte de asado y costillas, como ven ya tenemos sobre la parrilla, sobre la membrana de costillas. Y vamos a cerrar, para el primer proceso de sellado, alrededor de una hora, veinte, una hora y media. Una vez pasada nuestra hora, directamente aquí en el ahumador, vamos a retirar el rack, para proceder a empapelar en aluminio nuestras costillas. Vamos a terminar de preparar nuestras costillas, con el toque de la casa. Cerveza. Adicional a esto, las vamos a bañar con azúcar mascabada. Para acompañar nuestras costillas, vamos a hacer unas papas, bien fácil. Vamos a poner nada más aceite de oliva, y con nuestras manos muy limpias, vamos a esparcir por la papa. Nos vamos a ayudar de nuestros clavos de Weber. ¿Cuál es la función de este clavo? Nuestra cabeza se va a calentar y va a transmitir el calor por todo nuestro clavo. Lo vamos a poner exactamente así. ¿En qué nos va a ayudar esto? Pues bueno, nuestras papas, comúnmente al azarlas, quedan por fuera algo quemadas, y por dentro poco crudas. Con esto se va a cocer uniformemente. Y pasamos directamente sobre nuestro zooming. Bueno, colocamos sobre nuestra parrilla, y vamos a esperar alrededor de una hora, una hora cinco, en lo que estarán las costillas, estarán nuestras papas. Ahora sí, nuestro primer proceso en el rack fueron una hora y media, y después en aluminio, una hora veinte. Vamos a sacar también las papas, que ya están listas, y vamos a preparar en la tabla. Y bueno, nuestra receta del día de hoy, como ven, quedó buenísima. Un ataque de costillas. De verdad queremos probar nuestras papas. Una les pusimos tocino de MS mazonador, y del otro un poquito de cilantro. Estas son puercas, estas son sanas. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar. ¿Me damos? Uy. No más. Estoy a dieta, carnal. Tiene que comer. Fue muy bien. Muy bien. Por favor. Mi favorita, güey. Una vez que haya salido la costilla, le pueden poner un barbecue de su preferencia, pasarlo a la parrilla alrededor de unos diez minutos, para que este se impregne bien el sabor en toda nuestra costilla. Nosotros preferimos comerla así Ya saben que a mi no me gusta lo dulce y lo caliente Pero esas costillas en especial Quedaron muy buenas Están buenísimas, se fue Ya no quedó nada Parrilleros, espero que hayan disfrutado esta receta Traída para ustedes desde Weber Original Store La Rioja De la mano de MS Sazonadores Muchas gracias por seguirnos Por ver nuestro video, por compartirlo y darle like No se olviden de darnos follow En nuestras redes sociales Síganos para que esta comunidad siga creciendo Y ser más parrilleros ya con día Bueno, este fue otro episodio más de Parrilleros Monterrey No, yo estoy de dieta, carnal Yo no voy a comer más ¿No, Toño, me graba comiendo? ¿No, graba lo de Toño, por favor? Ya, es suficiente De hacer tus cochillitos